Si se ha marchado, ¿para qué buscarla? No estoy cansado, dicen por envidia Si se ha marchado, ¿para qué buscarla? No estoy cansado, dicen por envidia Soy solterito, sin compromiso, estoy solito para cualquiera Soy solterito, sin compromiso, estoy solito para cualquiera ¿Y dónde, dónde están los solteritos? Llévanme la mano todos los solteros ¿Qué quiere, marido? ¡Ay! ¡Ay, guambra! ¿Y dónde está la soltera? ¡Ay, guambra! Espera, hazlo Se nunca espiaré ¡Me lo fumo! ¡Marán, consuelo ganasco! Triste volverá, triste llorará, su desengaño no estoy cansado Soy solterito, sin compromiso, estoy solito para cualquiera Soy solterito, sin compromiso, estoy solito para cualquiera ¡Arriba de marido todo el mundo! ¡El doctor por... ¡Pia y ala! Para el enemigo, Giovanni Arturo, la gente de Chiclayo Con cariño ¡Pia y ala! ¡Pia y ala! ¡PIP! ¡Ai! ¡Ai! ¡Jajaja! ¡Salteña! ¡Saltando, huamata! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! Arriba, samalea, samalea, samalea Corazón cerrado Oye, te confío ya no Sube, sube, le decías Baja, baja, le decías Qué bonito avocino La subida y la bajada Sube, sube, le decías Baja, baja, le decías Qué bonito avocino La subida y la bajada Arriba, la chevita, samalea Arriba, la chevita, samalea Ahí Oye Uf, ay, guarnbana Sato Arriba Porfirio Arriba, la barita, samalea Arriba, la marita Y donde está la gente Pasa alegre de Guarmaca Un brazo Zapateando, zapateando Zapateando Guarmaca Estamos de fiesta Guarmaca Yo quiero ver Donde está la gente De Guarmaca Levantando las palmitas Arriba, arriba la marita Marita, marita E, 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 bailar Y ahora viene un guanito sabroso Porque así lo pide la gente Así lo pedimos los peruanos Y no es peruano que es el arre Vamos a bailar Así Así Arriba, la marita Aunque los baños pasaron Recuerda las palomitas Vemos que hicimos un día Vemos que hicimos un día Salud Acúrruca en tu pecho Y en la noche florecía En la noche florecía Acúrruca en tu pecho Y en la noche florecía En la noche florecía Para el doctor Porfirio y Ana Eschura Al corazón moderado Reconocer tu pecado Convivas a tu ventana Convivas a tu ventana La vida son de ese engaño Que nos robamos de pelear Que nos robamos de pelear La vida son de ese engaño Que nos robamos de pelear Que nos robamos de pelear Ay, mujer, mujer ¿Qué estás haciendo? Tan solo tienes la culpa Para vivir en el cielo Para vivir en el cielo Tan solo tienes la culpa Para vivir en el cielo Para vivir en el cielo A gozar, a gozar, palomita Que un día no me será Que mañana viene la puerta Todo, todo se acabará A gozar, a gozar, palomita Que un día no me será Que mañana viene la puerta A gozar, a gozar, palomita Arriba todo, a gozar, palomita Para arriba todo, a sacoagrero A sacoagrero, a sacoagrero A sacoagrero, a sacoagrero Todo bonito ¡Guardaca! ¡Felices fiesta, guardaca! ¡Tenés que el corazón cerrado, mamacita! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Bueno, digas, amigo, como siempre...